Esta semana se ha producido una nueva reunión entre representantes municipales de San Sebastián de los Reyes y del Ministerio de Fomento para retomar las conversaciones sobre la necesidad de ampliación de la red de cercanías hasta el Hospital Infanta Sofía. Han visto que aunque es necesario invertir en la renovación de las infraestructuras ya existentes, que es lo que se presentaron en el anterior plan, han visto también que con lo que les hemos expuesto es razonable iniciar los estudios para poder iniciar esta ampliación que solicitamos. Sabemos que lo deseable y lo más idóneo es que esta red se amplíe hacia municipios de la zona norte como San Agustín y Algete, y así se lo hicimos saber, pero creemos que se puede desarrollar por fases y que se puede hacer de forma inminente la ampliación de nuevas paradas en nuestro término municipal. La ampliación de esta línea, que debería prolongarse hasta Algete y San Agustín de Guadalix, servirá para aliviar el saturado volumen de coches que circulan por la A1 y para proveer a San Sebastián de los Reyes de tres nuevas paradas que den cobertura a un municipio que ha crecido mucho en los últimos años. Bueno, ahí podríamos entrar entre dos o tres, pero fundamentalmente una que diese servicio a la zona de esa vieja tempranales nuevos desarrollos junto con el Hospital del Norte y otra más hacia el Norte todavía para que, con otro aparcamiento disuasorio bastante amplio, recoja todas las demandas de los municipios de la zona norte o de las urbanizaciones. En la reunión, mantenida el pasado lunes, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, perteneciente al Ministerio de Fomento, se comprometía a iniciar los informes administrativos para estudiar con detenimiento las peticiones del Gobierno de Sanse, fijando nuevas fechas para próximas reuniones. Ya se han puesto en contacto nuestros técnicos y ya están trabajando con ello. Es decir, no se ha pospuesto para más adelante, sino que se van a poner desde ya a trabajar en ello. Sabemos que otras solicitudes de otros municipios directamente han recibido la negativa, por lo cual nosotros estamos bastante satisfechos con que se hayan puesto a trabajar en ello.